Jefe de Contrataciones del Seguro Social y quien está capturado junto a cuatro personas más por este caso. Bueno, y continuamos conversando con la Presidenta de la Corte de Constitucionalidad. Ella mencionaba anteriormente que las autoridades deben de manejarse de manera reglada. Aquí pareciera de manera arreglada, terriblemente, pero es lo que causa precisamente esta crisis institucional. No vamos a preguntarle de las otras instituciones, pero vamos a preguntarle de la suya. ¿Qué papel juega la Corte de Constitucionalidad en esta crisis? La Corte de Constitucionalidad juega un papel fundamental, María Luisa. Casi todos los asuntos llegan a través de la vía del amparo a la Corte. La Corte afronta tres problemas muy serios. Primero, el volumen de amparos que se presentan. Derivado de ese volumen, hay una fuerte cantidad de amparos que se presentan con la intención únicamente de dilatar la justicia ordinaria. Y el plazo que la Corte está tardando en resolver los asuntos, hasta hace dos meses que hemos iniciado una estrategia diferente, era un tiempo promedio de un año. Generalmente, la justicia ordinaria, una vez presentado un amparo, aunque no exista amparo provisional, lo que hace es parar el trámite de los procesos que tiene bajo su conocimiento. Entonces, el papel que está jugando la Corte de Constitucionalidad en todos los asuntos del país es fundamental. Por eso es que estamos impulsando una nueva estrategia para el abordaje del trámite de los amparos. Y esa estrategia consiste, nada más y nada menos, en regresar el procedimiento a los plazos y a lo que determina la ley de amparo. La ley de amparo no establece que los amparos se tramitan en un año, o que se dicta sentencia después de un año que ingresan a la Corte. La ley de amparo determina plazos que dicen que deben ser resueltos en un tiempo máximo de 45 días. Si alcanzamos ese objetivo conforme a un plan que está implementando la presidencia que en este momento me corresponde, creo que vamos a limitar la intención de los abogados y de personas que ven en la vía del amparo una manera de entorpecer la justicia ordinaria. Y precisamente en este tema de los antejuicios, que hoy por hoy están cobrando una relevancia muy importante. Hace algún tiempo se planteaban antejuicios y era improbable que estos prosperaran, y muchas veces por decisiones de la misma Corte de Constitucionalidad, en donde privilegia la forma sobre el fondo. Ahora, creo yo que es importante que las personas entiendan que es un antejuicio. Un antejuicio es una garantía que tienen los funcionarios correctos para que no sean molestados en el ejercicio de sus funciones cuando están ajustando su conducta a la Constitución y a las leyes. Cuando un funcionario descuida su conducta o desvía su conducta hacia otras formas que no son la Constitución, se somete a toda clase de procedimientos. Hoy por hoy vemos al primer presidente que está con un proceso de antejuicio. Y yo no descartaría que en algún momento exista la probabilidad que magistrados puedan ser sometidos a ese procedimiento cuando no se ajusta la conducta a lo que establece la Constitución y las leyes. Es una garantía. Yo tuve en algún momento el planteamiento de un antejuicio que acaba de ser resuelto también por la Corte Suprema de Justicia. Y en ese antejuicio una persona decía que yo era responsable de haber hecho una ponencia y llevarla a discutir al pleno. Ese caso fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia y en mi caso particular constituye una garantía que me protege de no ser molestada por una decisión que está ajustada a derecho. Pero si mis decisiones se apartan de lo que determina la Constitución, por supuesto que estamos sujetos a ese mismo procedimiento, igual que cualquier otro funcionario de este país. Porque nadie es superior a la ley. Y ese es el principio. Yo le voy a pedir un favor a Producción, si me pueden ayudar con el documento que usted nos mostró, donde han habido cambios en estos dos meses. Sí, si Producción me ayuda. Y en lo que nos lo traen por acá. ¿Cuál es el propósito del amparo? Porque, como bien lo mencionábamos, no solo con los que se presentan en la entidad que usted preside, sino en otras, se ha abusado. Pero ¿cuál es el propósito? O sea, tiene un porqué. No solo es un dilatador, no es un estorbo. Tiene un propósito bueno. ¿Por qué no nos dice, en pocas palabras, qué es eso en lo que nos trae en este documento? El amparo está instituido para proteger a las personas de graves violaciones o de una grave violación a garantías o derechos fundamentales. No fue diseñado para entorpecer procedimientos ordinarios. Por esa razón, estamos impulsando en la Corte una depuración inicial. Y se ha creado una unidad de análisis que tiene por objeto precisamente hacer ese estudio. Aquellos casos que no ameritan ser tramitados por la vía del amparo debieran ser resueltos desde el inicio y no saturar a la Corte con asuntos que no corresponde tramitar. Esta hoja que tenemos aquí como de referencia nos marca con mucha claridad los esfuerzos que se están haciendo en este momento en la Corte de Constitucionalidad. Hace algunos meses, cuando se programaba una vista pública, teníamos que hacerlo dentro de un margen de los 80 días siguientes. Hemos hecho un gran esfuerzo y en esto tengo que agradecer a los magistrados en general de la Corte de Constitucionalidad porque han aceptado la nueva forma de trabajar. Antes se trabajaban dos vistas diarias y ahora hemos estado trabajando hasta cuatro vistas diarias. Pero el asunto es que si hoy nos piden una vista pública estamos en capacidad de programarla para la semana siguiente, no dentro de los 80 días siguientes. Y solo en eso les estoy diciendo que tenemos una reducción de plazos, solo en el señalamiento de la audiencia de por lo menos dos meses, del año que estábamos considerando inicialmente. Fuera de eso, las secciones de la Corte de Constitucionalidad asumieron el reto y han depurado y han sacado todos los casos que tenían pendientes de preparar ponencias para que el pleno las pueda conocer. Del 14 de abril que asumí la presidencia se han dictado aproximadamente 800 sentencias de los casos que estaban pendientes y se han tramitado aproximadamente 800 incidencias procesales dentro de las cuales incluimos los temas de la Contraloría de Cuentas que solo del viernes para acá han ingresado a la Corte un aproximado de 150 incidencias procesales que es un tema importante en este proceso de elecciones que se avecina en los próximos meses. O sea, los tiempos se han acortado, o sea, hay fruto en estos dos meses, cosa que queremos ver los guatemaltecos. Definitivamente y que por supuesto inciden en el desarrollo de la justicia en nuestro país, el desarrollo para bien. Esperamos siempre. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve. Crisis política y retraso en entrega de finiquitos influyen en disminución de inscripciones de candidatos. Entérese de esto y más.